Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Técnicamente desde el punto de vista bíblico es más bien palabras de la institución de la Eucaristía porque es así, sin embargo, si decimos palabras de la consagración y nosotros lo decimos continuamente no es negativo, pero hay que hacer referencia a que son las palabras de la institución de la Eucaristía creo que ya estamos conectados con Radio Natividad Estamos conectados con Radio Natividad, la emisora católica de Táchira saludamos a esta hora, 9 y 22 minutos, a todos nuestros amigos que se conectan en esta sesión en vivo compartiendo con ustedes esta experiencia de fe y este recorrido de la lección bíblica perdón, lección de la Eucaristía, vamos a la lección número 5 y bueno, saludamos también a todos nuestros amigos que celebraron el día de ayer su décimo aniversario de Radio Natividad compartimos la mensajería de texto 0424-784-7202 0424-784-7202 mensajería o WhatsApp, también nos pueden escribir Zahida Vallejo, monseñor, le saluda bendecido día hermanos hoy lo sigo desde Santa Teresa con el favor de Dios que tengamos señal e internet esperamos que así sea esta semana nos ha ido más o menos bastante bien, gracias a Dios hoy tenemos, sobre todo para los que vivimos aquí en San Cristóbal un clima muy sabroso, fresquito ha llovido toda la noche, sigue lloviendo pero eso nos habla de una cosa que es importante y es que nosotros tenemos que estar abiertos como lo decía el Papa San Juan XXIII a la frescura del Espíritu Santo Nancy Guillén nos vuelve a saludar nos dice, por favor, dígale a monseñor Mario cuál es la aplicación de la Biblia que tiene o sea, cuál es la que recomienda el señor estaba recomendando la de Jerusalén hay varias Biblias que se pueden salir incluso algunas que utilizan los hermanos separados yo recomiendo la Biblia de Jerusalén por varios motivos primero porque eso de todas las aplicaciones que conozco de la Biblia es la más sencilla porque usted entra inmediatamente le van a salir libros inmediatamente los capítulos y entonces es muy fácil yo recomiendo la Biblia de Jerusalén bueno, saludamos también a quienes nos escriben por la mensajería de texto recuerden 0424-784-712-012 si usted está siguiendo la lección a través de Radio Natividad coméntenos cómo le ha ido alguna inquietud que tiene en este momento sobre estas lecciones pues hemos ya hecho este recorrido de lo que fue la introducción de este curso y luego pues también las fuentes bíblicas como nos señalaba también monseñor Mario sobre el Nuevo Testamento este signo de la Nueva Alianza recuerdo monseñor el día de ayer precisamente estaba conversando con algunos estamos conversando con algunos servidores de Radio Natividad comentaban de la experiencia de esta lección que usted comenta de que Jesucristo que es también sacerdote se ofrece como víctima también en el altar entonces es la impresión y la capacidad de asombro que tiene el pueblo de Dios que sigue estas lecciones a través de Radio Natividad bien, yo tengo aquí un mensaje de voz de un misionero de Hernández no sé Padre Pacheco si lo pudiéramos colocar te lo paso para que porque nos habla aquí mismo ¿verdad? ah muy bien porque lo que dice, acaba de decir ahorita el Padre Yepes resulta que es la experiencia de todo voy a tratar a ver si entonces se puede ¿verdad? lo podemos colocar con este micrófono vamos a escuchar el testimonio de quien monseñor? Andrónico Moreno mi bendición monseñor un saludo bueno yo le pague monseñor por todo ese momento que nos han ayudado durante estos días ha sido lo mejor que nos ha pasado poder estar en esa sintonía y escuchar sus enseñanzas bendito sea Dios que bonito regalo y que grande pues Dios y ese esfuerzo suyo y ese sacrificio entre todos los días ese es nuestro ánimo y nuestra fuerza para seguir adelante desde aquí pues un poco sin cerné y sin luz con todas las dificultades como todos pero bendecido por Dios y alimentados pues por estas enseñanzas tan grandes y tan bonitas que hemos ido recibiendo saludos monseñor se les recuerda con cariño y estamos unidos en oración gracias Andrónico Moreno desde Hernández él es el director de un grupo muy importante misionero los misioneros de la paz y fíjense también me lo había dicho saber en otro momento grabamos muchas veces bajamos todo esto para que cuando llegue la luz pues la podamos escuchar y transmitir a otras comunidades donde ellos están trabajando entonces fíjense el asombro de la fe nos tiene que llevar también me decía alguien en este momento lo tengo en uno de los mensajes pero no me acuerdo el nombre que me decía que una de las cosas que le llamaba la atención es que nunca se había dado cuenta por ejemplo con alguna de los señalamientos que hemos hecho desde el punto de vista bíblico la importancia de alguna palabra que tiene que ver con la escritura por ejemplo lo de la fracción del pan por ejemplo esto de alguien me decía caramba usted ha hablado allí de cómo se parte el pan pero se bebe en la misma copa eso me llamó la atención y me hizo reflexionar sobre la idea que usted está planteando sobre la comunión bueno así van surgiendo ideas no crean ustedes que uno llega aquí sabido uno tiene que estudiar y uno también se admira de la presencia de Dios en medio de nosotros pero vamos a saludar también en nuestra cuenta en Facebook en Dioses de San Cristóbal al padre Edgar Sánchez saludos desde la señora del Carmen de la Concordia y nos dice también el padre Edgar que está disponible el libro sobre la divina liturgia a la orden monseñor también para usted gracias Dios le pague que siga difundiendo a través de sus medios y sus contactos todo lo que vamos produciendo también para beneficio del pueblo de Dios también recordar que pues algunos sacerdotes entre ellos también el padre Edgar Sánchez el padre Hugo el padre Oscar Varela y el padre Luis Blanco también el padre Edwin están participando en este curso sobre la Eucaristía saludos a todos los sacerdotes hay un libro que es quizás lo mejor que se ha escrito en los últimos años ya es un clásico de George Martimor ya hablaremos de eso en alguna de las lecciones que se llama la Iglesia en Oración y es una gran síntesis de todo lo que es la liturgia y sobre todo porque como lo veremos a su debido momento incorpora allí todo lo del movimiento litúrgico que provocó la renovación litúrgica que ha sido asumida en el Concilio Vaticano II pero también tenemos sobre la Eucaristía ya también en el material de apoyo que se se sube a la diversa plataforma aparecen allí mencionados algunos libros como el del Padre José Aldazabal sobre la Eucaristía y unos de un sacerdote también Xavier Basurco que se llama Para Comprender la Eucaristía de todas maneras van a encontrar citas de esos libros en el material de apoyo Zahida Vallejo nos dice Dios bendiga a todos los sacerdotes que sigan siendo instrumento de Dios para la evangelización desde Santa Teresa le saludamos Zahida Norelis Ruiz nos dice buenos días y la paz sea con todos bendiciones y un gran abrazo también desde Panamá monseñor nos escribe Rita Jesús buenos días bendiciones desde Panamá Rita queremos también agradecerle su aporte económico esta ofrenda la hemos recibido también a través de nuestra cuenta ducateo arroba mail punto com hemos recibido esta ofrenda y gracias también por apoyar esta gran iniciativa de la diócesis de San Cristóbal junto al diario católico Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino y Universidad Católica del Táchera gracias a todos me está llegando aquí el 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 libro Divina Liturgia Nueva Evangelización y Vía Pulcritudinis reflexión a la luz de la enseñanza del Papa Francisco la iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia y el autor pues es el Padre Edgar Gregorio Sánchez Sánchez y está publicado por el Fondo Editorial San Miguel de manera que si alguno de ustedes está interesado se puede comunicar con el Padre Edgar Sánchez Sánchez en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen 0424 784 742 nos llega la siguiente pregunta buenos días queridos hermanos en el Señor saludos a todo el equipo quiero hacer una pregunta Monseñor ¿por qué en la Biblia se le dice a nuestro Señor Jesús hijo de David? ¿es así que es hijo de David? bueno eso lo explicamos en la introducción al Nuevo Testamento pero no importa lo volvemos a explicar hijo de David significa descendiente de David y eso significa de que él está en la línea mesiánica y en el fondo hijo de David significa Mesías por eso se le llama hijo de David como cuando se llama hijo del hombre se está recalcando la humanidad del Dios que se hizo hombre y por supuesto cuando se habla de hijo de Dios es porque está dentro de la divinidad está en esa vinculación con Dios Padre y Espíritu Santo nos pregunta ¿pueden decir la dirección de la página web? ya se la estoy respondiendo por aquí monseñor pero vamos a decirlo sí www.diócesisdesancristobal.online o para aquellos que no hablan inglés online también por aquí bueno ya le estamos respondiendo a nuestros amigos en la brevedad posible punto online listo tenemos por aquí a nuestros amigos de la Huacara también que nos escribe feliz de oírlos y me siento bendecida por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sobre todo en estos discursos que nos provee la diócesis de San Cristobal y hay una ventaja para ustedes quizá para los que se incorporan por primera vez hay algunas personas me dicen me han dicho incluso de fuera a nosotros no nos llega radionatividad o a la hora que transmite radionatividad que todos los días a las 10 de la mañana con reposición a las 9 de la noche o porque estoy trabajando o porque estoy ocupado en la casa o por la razón que sea o porque no hay luz pues no se angustien porque ustedes pueden perfectamente buscar por YouTube buscan YouTube diócesis de San Cristobal o curso bíblico y van a encontrarlo pero también por la página web de manera como hace mucha gente hay muchas personas me lo han dicho concretamente personas que trabajan y dicen yo lo bajo lo guardo no sé cuál es la terminología y después en la tarde en la noche cuando tengo tiempo pues hago mi curso y voy tomando y además como tengo el material de apoyo también lo puedo ir leyendo poco a poco de manera que hay muchas maneras de participar y de difundir aquellos que quieran o lo volvemos a repetir aquellos que quieran tener un certificado porque lo necesitan o porque quieren tenerlo sencillamente pues se inscriben y la inscripción para la inscripción en la plataforma de la diócesis en www.mr.com diócesisdesancristobal.online allí está en uno de los íconos está como inscribirse y algunas personas han preguntado bueno y cuánto cuesta pues el curso no tiene ningún valor pero aquellas personas que humanamente libremente espontáneamente quieran dar alguna ayuda pues entonces por favor escriban por eucateo arroba gmail punto com porque se le dará las indicaciones de cómo hacer su donativo que repito tiene que ser algo espontáneo nosotros lo que si le vamos a pedir a todos ustedes como pago es que le recen al Espíritu Santo por la santificación del Padre Pacheco del Padre Ricardo Roble del Padre Yepes y la triple santificación mía que soy más pecador que ellos bueno monseñor hablando de libremente las ofrendas saludamos a Rita también que le estamos agradeciendo aquí en vivo ella nos dice que esto también es una bendición para ella pues aportar a este curso luego de la lección en vivo les recuerdo nos indica también la producción de Radio Natividad se va a retransmitir la lección 5 como reposición debido a los cortes eléctricos del día de ayer luego de esta sesión en vivo o sea a las 6 de la mañana estaremos escuchando la lección número 5 correspondiente a esta semana por Radio Natividad la emisora católica del Táchira y usted puede escucharlo puede volver a escucharlo descargarlo en nuestro canal de YouTube en Diosesis de San Cristóbal y pedimos una oración especial por todos la directiva y todos los que trabajan en Radio Natividad porque ayer precisamente ayer cumplió 10 años de su fundación son 10 años al servicio de la evangelización en y desde el Táchira para Venezuela y para el mundo 0424-784-7202 llega un mensaje de texto preguntando buenos días Monseñor ¿por qué los del camino neocatecumenal celebran diferente la misa? no sé si esto es una afirmación o aquí una pregunta respecto a esto creo que también más adelante se va a dar respuesta a esta pregunta en una de las lecciones Monseñor sobre las prácticas y celebraciones habrá una lección sobre eso pero nos podemos decir ellos tienen un dijéramos vamos a llamarlo así un privilegio una norma que les ha permitido a la iglesia de poder celebrar la eucaristía es la misma eucaristía solo que ellos utilizan el pan ácimo no la hostia adelantan algunos de los ritos pero no pueden celebrar la misa cerrada está prohibido por la iglesia que no sea cualquier persona puede participar sea o no sea miembro del camino neocatecumenal no pueden existir misas cerradas todas las misas son de carácter público incluso aquellas que podríamos llamar así para grupos particulares ¿por qué? porque es una acción de la iglesia ellos pueden tener algunos ritos de hecho por ejemplo ya hablaremos hace un momento hay ritos especiales en la iglesia o hay circunstancias particulares en la iglesia que permiten pues alguna algún 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 rito particular pero ellos no es que tengan una misa diferente es la misma misa donde el abrazo de la paz se pone en otro momento donde se puede comulgar con el pan ácimo que también lo podemos hacer todos nosotros lo que pasa es que es un poco más más difícil hacerlo pero este su misa la misa de los catecúmenos no se debe llamar así como tampoco se puede llamar misa de sanación misa de 15 años misa de graduación la misa es una porque es el sacrificio de la pasión muerte y de la resurrección es el misterio de la pascua su misa aunque sea para ellos dijéramos con más dedicación con más preocupación no puede ser ni a puerta cerrada y que no permitan la entrada a otras personas 0424 les recuerdo 784 71202 también estamos leyendo el chat en vivo que ustedes también hacen algunas preguntas o saludos en nuestra página del diario católico también estamos como dioses de san cristóbal transmitiendo en youtube monseñor pregunta también si un hombre de 39 años puede aspirar al sacerdocio de cristo el sacerdocio ministerial muchas gracias no para dios no hay edad yo recuerdo que estando siendo sacerdote párroco me llamó mucho la atención de que en caracas se ordenó del sacerdote un señor de más de 60 años viudo al cual asistieron sus hijos y en la diócesis de los teques también un señor ya viudo con nietos y creo que bisnieto recibió la ordenación sacerdotal siempre cuando y cuando llenen las condiciones los requerimientos de la iglesia y participe pues en un en un proceso vocacional y para ello lo más práctico es que toda persona que tenga una inclinación vocacional y llene las condiciones pues que pide la iglesia de madurez cristiana de madurez humana etcétera pues se ponga en contacto con el rector del seminario con algunos de los formadores o con el equipo de pastoral vocacional en el seminario diosesano santo tomás de aquí nos pide monseñor en ese momento que encomendemos también en nuestra eucaristía el alma del señor nerio ramírez papá de fray nerio ramírez párroco de la parroquia sana agatón palmira quien falleció esta madrugada si bueno ya yo me comuniqué con el padre y con todos los sacerdotes de la diócesis para garantizarle el recuerdo nuestro saludo al padre nerio su papá murió esta mañana en horas de la madrugada una muerte que quizá no estaba prevista bueno ninguna muerte está prevista aunque sabemos que todos van a morir que Dios le conceda la paz de su reino y a él y a todos sus familiares pues la paz también del espíritu le saluda monseñor reciba mi más cordial saludo recuerdo el día que dimos la bienvenida a monseñor mario en el táchira no imaginé el cariño respeto que le íbamos a tener en este momento monseñor moronta Dios nos bendiga a todos gracias por este pastor que tenemos en nuestra diócesis de san cristóbal gracias a ustedes y gracias dentro de 10 días cumplo 21 años de haber llegado a san cristóbal llegué un 16 de junio a eso de las 4 o 3 de la tarde allá en el delgadito en la frontera con el estado Mérida en medio de un frío inmenso porque no pensé que estaba haciendo tanto frío ahí fui recibido por un buen grupo de táchirense y luego nos dirigimos al cedralito y del cedralito a celebrar la misa en la iglesia de nuestra señora de los dolores en sabana grande luego al día siguiente en la grita y el 18 de junio tomamos posesión de esta diócesis tan bonita tan querida en nuestro canal de youtube diócesis de san cristóbal venezuela le estamos saludando Nerza esperanza cárdenas gracias monseñor por cuidar a sus ovejas aunque estas estén en otros países saludos desde costa rica sigamos unidos sigamos unidos como uno como uno con cristo pidiéndole por el pueblo de venezuela que grita auxilio en este momento bueno estamos muy en vinculación con todos ustedes con todos los venezolanos hemos tratado de llegar el año pasado hace un año exactamente yo estuve visitando grupos en ecuador después ahora con el cierre de la frontera se nos hace más difícil pero hemos visitado grupos en colombia y estamos en contacto permanente con muchos grupos familiares otros grupos organizados también en Chile saludamos en Chile a tantos venezolanos del Táchira que están trabajando a la familia Ruiz que sigue con todos con todos sus con todos sus miembros este y todos los programas de radio natividad y los que transmitimos desde la diócesis y también tenemos seguidores en Honduras en México en Estados Unidos en España en Italia eso es lo bueno de las redes sociales que nos hacen estar en este momento fíjate hace ratico recibimos un mensaje de Nancy desde Brasilia bien y así estamos intercomunicados todo el día las 24 horas del día porque hay una cosa muy bonita que se va a manifestar y se manifiesta de hecho en la Eucaristía que es la comunión la Eucaristía por eso decía no es para un grupo cerrado sino para todos y en la Eucaristía entran todos por eso no hay una misa para hay misa para ciertas intenciones pero no misa de un grupo o misa de tal cosa y hay otra cosa que quisiera aunque lo vamos a tratar a su debido momento yo sé que a veces lo decimos en un lenguaje coloquial pero evitemos una palabra que verdaderamente no deberíamos decir voy a celebrar una misita o voy a pedirle al Padre que me celebre una misita no necesiten misita en todo caso misotas porque la misa tiene un valor ciertamente infinito precisamente hablando de la misa y de la Eucaristía nos hacen este reclamo porque es un reclamo porque los mercados y sitios públicos si se puede ir pero a las iglesias no discriminatorio y más a la Santa Eucaristía en este momento de confinamiento social miren las razones que hay son muchas veces las hemos dicho no son tan fáciles de entender pero son razones a veces pensamos que es cuestión del gobierno son razones que nos vienen de los mismos médicos porque hay sitios que aunque aparentemente va menos gente como son bueno las escuelas la iglesia etcétera pero hay tanta posibilidad de contagio como en otros ahora ciertamente que hay que ir a comprar hay que ir a mercar como se dice lo único malo es que no estamos cumpliendo con las normas ese es el problema y nosotros ya en la iglesia en Venezuela hemos preparado un protocolo para que cuando se dé la autorización para abrir los templos para estos eventos públicos pues nos vamos cumplir y tener también digamos las normas correspondientes fíjense quizá en otras partes donde hay más costumbre y aún así se complica la cosa pero si tenemos que mantener una distancia de un metro y medio y nos llegan 200 personas en qué iglesias quizá la basílica de de San Antonio la basílica de Tariva o el santuario o algunas iglesias grandes pero va a ser muy difícil y sobre todo porque mucha gente reclama el otro día alguien reclamó que no lo dejaron entrar porque no llevaba el tapabocas pero son normas sencillas que debemos cumplir ¿no? pero las razones yo sí les pido no mezclemos aquí ni 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 los sentimentalismos ni las comparaciones ni las cuestiones de carácter dijéramos sociales políticas hay razones los obispos lo hemos valorado fíjense que incluso en Italia donde están empezando a abrir después de todo lo que sucedió en Italia que están empezando a abrir fue el el episcopado junto con el gobierno quienes tomaron la decisión quienes tomaron las previsiones y hicieron a la vez los los acuerdos para poder realizar dijéramos la apertura paulatina de los templos vamos a saludar a Jimmy Alvarado que nos escribe desde Carabú un abrazo en Cristo Jesús a través de nuestro canal de YouTube gracias Jimmy que bueno que Dios te siga bendiciendo Nancy Guillén también nos escribe en nuestro canal de YouTube saludamos nos dice Nancy Monseñor después de este curso por favor una recomendación promueva la consagración del corazón sagrado de Jesús a través del corazón sagrado de la Virgen María aquí en Brasilia yo me consagro bueno eso es particular pero nosotros aquí en Venezuela estamos consagrados al Santísimo Sacramento creo que es el único el único país y además hay una cosa interesante es el único país en Argentina que por ley que por ley por ley de la República cuando se consagra después de la consagración o en el en la celebración del Tedeum cuando se hace la bendición con el Santísimo se puede tocar o se debe tocar o cantar el himno nacional de Venezuela sobre todo en las grandes celebraciones buenos días en especial quiero felicitar y a la vez agradecer a Monseñor por impartir sus conocimientos a través de los cursos dictados excelente profesor milagros nos saluda también gracias milagro tú tienes buena paciencia conmigo y eres benevolente gracias vamos a saludar también a nuestros amigos que nos en nuestro canal de YouTube tenemos bastantes participantes nos preguntan sobre este tema y creo que lo vamos a responder en las próximas lecciones Monseñor según el contenido programático para este curso nos pregunta que por qué se permite comulgar en la mano y por qué no arrodillarnos si comulgamos en ese momento con la mano bueno de eso vamos a hablar a su debido momento pero puedo decirle lo siguiente por qué se comulga se puede comulgar en la mano porque está permitido y además inicialmente en los primeros siglos de la iglesia así era como se comulgaba porque dijéramos no es una cuestión dijéramos de irrespeto porque yo puedo irrespetar como de hecho yo he visto gente que irrespeta la eucaristía comulgando en la boca yo recuerdo que siendo párroco a un muchacho lo tuve que llamar la atención porque cuando yo le di la comunión en la boca él levantó la lengua y puso hizo que yo le pusiera la hostia debajo de la lengua y él la bajó y yo inmediatamente le llamé y le quité la hostia sencillamente porque yo sabía que esa hostia la iban a utilizar y después él me lo aseguró me lo confirmó le iban a utilizar para ritos de brujería entonces se puede comulgar en la mano porque es una manera también de de hacerlo eso está permitido en la iglesia universal eso no es una falta de respeto el comulgar de rodilla comulgar de pie tampoco es una una falta de respeto hay algunos que lo hacen de rodilla porque consideran que también en la veneración pero fíjense desde el punto de vista litúrgico desde el punto de vista litúrgico y espero que lo entiendan postura más digna para estar incluso en toda la eucaristía es estar de pie ¿por qué? porque el estar de pie significa que uno está en con y desde la resurrección de Jesucristo el estar de rodillas significa una una postura de digamos de respeto de adoración pero fíjense hay culturas donde el estar de rodillas es degradante y voy a poner un ejemplo porque entre las normas de la iglesia está el permitir que que se adapten o sea eso es lo que se llama la inculturación de la liturgia en la India por ejemplo en la India ese país inmenso que está por allá casi en el extremo oriente en el oriente nuestro los sacerdotes los obispos y la gente cuando comulga o cuando está en actitud de oración está sentado de cuclillas porque el estar de rodillas es el signo de la esclavitud con la cual ellos han tenido que luchar contra la cual ellos han tenido que luchar en los últimos siglos entonces fíjense para ellos el estar de rodillas es una ofensa personal y una ofensa contra Dios y para nosotros es un momento de alabanza pero los griegos y los ortodoxos y los católicos orientales ellos utilizan mucho la postura de pie incluso para escuchar la palabra de Dios ¿por qué? porque es la postura del resucitado entonces yo sí quiero recomendarles que ya lo veremos a su debido momento no tengamos una postura cerrada como que y demasiado espiritualista ¿no? lo importante es el respeto hay personas por ejemplo uno lo ve en la 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 o que tienen alguna dificultad que no se pueden arrodillar y porque no estén de rodillas en la consagración en la comunión no no significa que estén faltando el respeto hay personas que necesitan y uno lo ve muchas veces en los enfermos o en personas que tienen alguna discapacidad que no pueden estar de pie ni de rodillas sino sentados pues también ahí tienen que hacer lo importante no es la postura externa que es necesaria ciertamente sino la postura interna de devoción y de adoración a la santa eucaristía y de allí jesús nos indica que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad saludamos a jans hallago que nos saluda desde ureña saludos jans y también carlos carvajal quien es seminarista cuarto de teología también está inscrito en este curso saludos desde seború como señor bueno saludos a todos ustedes y ánimo y adelante tenemos que seguir profundizando en el misterio de la eucaristía una cosa que quería complementar fíjense en la medida en que vayamos aprendiendo de la eucaristía nos vamos dando cuenta nos vamos a dar cuenta que a veces hay una serie de cosas en las que insistimos y le voy a poner un ejemplo de algo que me sucedió hace muchos años porque lo importante a veces nos fijamos en los detalles que son importantes pero los detalles siempre nacen de una doctrina y en la medida en que vayamos conociendo la doctrina pues vamos a ir dándole más sentido recuerdo que una vez una persona X en un sitio X me dijo que no se le debería dar la comunión en la mano a nadie porque en el evangelio después de la resurrección por allá en el capítulo 20 de San Juan cuando María fue a tocar al Señor le dijo no me toques no lime tangere en latín que es un poco la expresión que solemos y entonces por eso no se puede recibir la comunión en la mano entonces yo le dije señora usted tampoco la puede recibir en la boca y por qué no porque la está tocando con la lengua o sea no seamos fundamentalistas no seamos literalistas seamos verdaderos el verdadero espíritu de la eucaristía es el respeto y sobre todo bueno si hay una norma y se permite yo no voy a juzgar yo no voy a juzgar a nadie porque comulgue en la mano recibe la comunión en la mano o la recibe en la boca no estamos llamados porque porque es una ley universal de la iglesia y fíjense que entre las recomendaciones que están dando en otros países y aquí también la dimos es que ojalá que en la medida de las posibilidades pues la gente pueda tomar la comunión en la mano también puede ser contaminante como también puede ser no contaminante si lo vemos pero también hay que tener fe y la fe del sacerdote o del ministro de la eucaristía pues tampoco el sacerdote si no puede tocar el cuerpo del señor tampoco lo podría hacer el sacerdote por más consagrado que sea nos saluda Elena Escalante de Michelena buen día toda la semana he intentado inscribirme para cursos de la eucaristía envié correo electrónico llené el formulario pero no he recibido respuesta pues esta fue la primera pregunta que respondió Monseñor Mario en esta sesión en vivo Elena ya estaremos nosotros enviando un correo electrónico múltiple para todos nuestros participantes pues para corroborar que están inscritos en nuestro curso sobre la eucaristía si después si esta semana al terminar esta semana no ha recibido el email que vamos a mandar pues sencillamente nos vuelve a escribir por eucateo arroba gmail punto com el padre Hugo Ochoa nos saluda también desde Bramón magnífico este caminar por la eucaristía tanto en el antiguo testamento como el nuevo testamento y descubrir los cuatro aspectos que se han formulado para la celebración de la comida en el antiguo testamento como la explicación en el nuevo testamento y ahora cuando veamos un poco los padres de la iglesia nos vamos a encontrar ya para complementar los seis ejes temáticos que vamos a desarrollar después del repaso histórico que son la eucaristía como sacramento de comunión como sacramento del banquete como sacramento del misterio pascual y esto es importante porque ya lo haremos saber sobre todo en el medievo se insistió tanto en el sacrificio de la cruz que se olvidó la dimensión de la resurrección también el sacramento de la presencia el sacramento de la memoria y el sacramento de la iglesia esos son los seis ejes temáticos que a partir de la reflexión bíblica y de los padres de la iglesia pues vamos a desarrollar posteriormente Norelis nos escribe acerca del tema de la eucaristía ya le vamos a leer Norelis vamos a saludar a Daisy Luisa que nos escribe desde Chile buen día monseñor que lindo la lección de la eucaristía que Dios nos llene de sabiduría y entendimiento no tengo catecismo católico porque estoy en Chile bien quizá lo puedas conseguir en en alguna librería católica o en la parroquia donde tú vayas pues pregunta a ver pero también aquí si tendríamos que averiguar y yo le voy a pedir al padre Yepes que después nos ayude un poquito para la próxima sesión pero tengo entendido de que hay una aplicación en los móviles para leer el 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 catecismo pero también aquellos que sea por el móvil o sea por la por el por su computadora pueden acceder ¿verdad? a la página de la Santa Sede ponen la Santa Sede lo buscan por ejemplo por Google u otro de los buscadores Google es más conocido apuntan la Santa Sede y cuando aparezca marcan la Santa Sede y les va a aparecer allí una página muy bonita con el retrato del Papa noticias etcétera y en la parte de abajo en la parte inferior de esa página van a encontrar en uno de los indicativos dice allí textos fundamentales marcan allí textos fundamentales y van a conseguir también entre otros textos los del Concilio Vaticano Segundo el texto del catecismo de la Iglesia Católica el completo y el compendio de manera que podemos perfectamente acceder si tenemos ese recurso Ana Navas también nos escribe excelente iniciativa monseñor sobre las diferentes catequesis que hemos tenido es importante también tener conciencia sobre la normativa distanciamiento social uso adecuado del tapabocas y el lavado de manos con solución alcohólica felicidades maravilloso curso sobre la eucaristía hemos aprendido mucho quien habla es una doctora que trabaja en diversas áreas también es profesora en el posgrado o en la escuela de medicina ella trabaja su especialidad es pediatría pero con ella he conversado acerca de estas normas y dice que hay que mantener aun cuando se flexibilice dijéramos las directrices hay que mantener hay que cuidarse y esto quiero insistir en algo y es que el quinto mandamiento nos obliga también a cuidarnos y a cuidar a los demás gracias doctora muy pronto la vamos a a invitar para que también desde conversando con el obispo podamos hablar un poquito de todas estas previsiones estas precauciones porque hay mucha gente que no cree o las está poniendo al margen por eso gracias por su participación antes de irnos vamos a responder a Norelis que nos escribe a través de nuestro canal de youtube acerca si es conveniente comulgar las mujeres con un velo haciendo también pues enlace con lo que dice también el apóstol San Pablo sobre las mujeres bueno ese es un tema como para una clase completa pero lo voy a tratar de resumir porque ya estamos ahora miren hay que hay que comulgar de manera digna es decir vestido dignamente si una señora o una mujer considera que debe llevar velo antes yo recuerdo que mis abuelas mi mamá llevaban porque era la tradición cuando San Pablo utiliza esa expresión de que las mujeres deben ir al templo o a la celebración concretamente o a las asambleas litúrgicas con el velo sobre la cabeza era porque se dirigía sobre todo en Corinto quizás ese problema no lo tenían en otras partes donde las mujeres de la vida de la mala vida o de la buena vida como lo quieran llamar voy a decir las mujeres sobre todo dedicadas a la prostitución o a la vida pecaminosa pues con un gesto de libertad no usaban nada en la cabeza a veces usaban como un cintillo y entonces por eso San Pablo recomienda a las cristianas a las discípulos de Jesús usen un velo yo a veces me encuentro con personas que se ponen a esa señora porque trae velo y dicen bueno eso no es ningún pecado es como también es una falta de respeto en nuestra cultura el que un hombre llegue a una a un templo con la gorra o con el sombrero y no se lo quite y eso es tan común ahora van a comulgar etcétera de manera que de esto vamos a hablar a su debido tiempo pero no no nos fijemos en los detalles cuando lo más importante a veces lo olvidamos que él y aquí quiero llamarle la atención también cuando uno va al campo sobre todo en el campo uno ve que el campesino la campesina el agricultor la agricultora y en los barrios sucede lo mismo la gente se pone su mejor ropita para ir a la eucaristía pero yo he visto que a veces en la ciudad con aquello de que como es domingo como es día de descanso entonces voy con un traje formal y a veces en pantalones cortos los hombres o en chancletas o lo que sea yo creo que que hay que darle prestancia a veces eso es más importante que otras normas que tenemos que cumplir pero de esto vamos a hablar a su debido momento pero para que ustedes se den cuenta si nosotros vemos lo que nos dice la Biblia lo que nos van a decir los padres vamos a terminar sabiendo que estamos ante el misterio excelso que requiere de todos nosotros la pureza de corazón como habla San Pablo en el capítulo 11 que no es solamente no tener pecado sino no tener división no tener discriminación en nuestras iglesias y por eso no hay que tener discriminación incluso con aquellos que piensan diversos de nosotros lamentablemente el tiempo es es corre y estamos llegando al término de esta primera sesión en vivo después de haber comenzado el curso sobre la eucaristía para todos ustedes un cariñoso saludo de toda manera por eucateo arroba gmail.com pueden seguir mandando sus comentarios preguntas también pueden acceder ya a partir de no sé padre Pacheco hoy mañana este al al tercer tema ya lo pueden tener ustedes para que lo vayan leyendo vayan repasando algunos dirán bueno si ya lo leo porque voy a escuchar porque es que muchas veces hacemos una síntesis o explicamos términos que están allí o sencillamente decimos cosas que a lo mejor no 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 habíamos escrito o porque hay alguna intencionalidad entonces pueden ustedes acceder a www diosesidesancristobal.online a todos ustedes mi cariñoso saludo mi agradecimiento al padre Pacheco al padre Ricardo Robles al padre cuasi padre Giancarlos Yepes y mi saludo mi felicitación a Radio Natividad que colabora con nosotros y que ayer precisamente llegó a 10 años de existencia llegamos al final de nuestra lección en vivo a continuación por Radio Natividad la emisora católica del Táchira la lección número 5 en reposición y también a petición de nuestros estudiantes porque no pudieron escuchar el día ayer por algunos cortes de energía eléctrica a ustedes quienes están escuchando siguiendo en Facebook en Diosesis de San Cristóbal en Radio Natividad les invitamos a que se suscriba inmediatamente pero ya vaya de una vez a suscribirse a nuestro canal de YouTube Diosesis de San Cristóbal Venezuela dan click allí en suscribirse y también click en la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones contenidos programas que nosotros realizamos desde la oficina de la prensa de nuestra Diosesis de San Cristóbal agradecidos Monseñor por esta experiencia de fe su bendición que Dios nos bendiga el que es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe siempre amén nos vemos pronto nos vemos también el próximo sábado en esta lección en vivo del curso del sacramento de nuestra fe en la Eucaristía seguimos proclamando la buena nueva al mundo la postre de una actividad exterior oración de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento soberano Señor del universo y Redentor del mundo Clementísimo Jesús que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra nuestro único Rey y Dominador Santísimo a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y a quien ponemos todas nuestras esperanzas tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti en tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria muchos te han ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes de tu herencia perdónanos que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos recibenos salvador nuestro y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico levanta bien alto tu trono en nuestra república a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la república del santísimo sacramento te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia otra vez te pedimos nos recibas que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación mientras Venezuela exista para que jamás la apartes de tu sagrado corazón que así sea para nuestra vida en el tiempo y después por los siglos de los siglos amén